Vamos a conversar ahora con la gente, las mujeres muy trabajadoras de estilo Pilar. La tengo en línea a Laila Uber. Laila, ¿cómo te vas hoy, Macu? ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Todo muy, pero muy bien. Y llegó nomás el estilo Pilar 2023. Sí, así es. Tan ansiado y recontento. Me imagino. A ver, hagamos un 2022. ¿Habían estado dónde? ¿En Escobar? En el 2021 estuvimos en el Naudir en Escobar, que vos viniste, hicimos unas notas lindísimas. ¿No fue 2022? No, no, en 2022 no llegamos a hacer la exposición, así que estamos con mucha, mucha polenta acumulada. Ah, mirá vos, yo pensé que había sido, mirá cómo se pasa el tiempo, pensé que había sido, claro. El otro día estuve, me invitó un amigo mío, Mario Sábato, a comer un asado ahí en el Naudir. Qué lindo lugar, ¿eh? Divino, divino. Sí, estuvimos ahí, ¿te acordás? Frente a la laguna. Totalmente. Aparte, lo lindo de eso es como Casa Foa, ustedes dejan siempre cosas lindas, buena energía, y después la gente va y se instala en esos lugares que son muy conocidos, porque pasaron ustedes. Bueno, sí, buenísimo. Sí, ahora estamos en un lugar que es soñado, es el casco de un campo que pertenece a Pilará, y bueno, cuando vengas vas a venir, ¿no? Sí, sí, voy a ir, voy a ir. Ustedes abren de jueves a domingos ahora, ¿no? Nosotros abrimos de jueves a domingo a partir de las 12 y estamos hasta las 20 horas. Y bueno, los sábados hacemos un horario extendido. ¿Desde cuándo? Perdón, perdón, así repasamos esto y después hablamos un poquito de estilo Pilar 2023. Bueno, estilo Pilar arrancó el 12 de octubre y estamos hasta el 5 de noviembre. Abrimos de jueves a domingo a partir de las 12 horas y estamos hasta las 20 horas. Este domingo, que van a ser las elecciones, estamos cerrados. Claro, claro, claro. A ver, una vez que entras a Pilará, ¿dónde queda ahí? Bueno, ¿dónde es exactamente? Mira, es pasando el golf, a mano izquierda, van a ver toda la cartelería nuestra, así que no se van a poder perder. Y el lugar es soñado, no sabes, tenemos vista el golf, es un campo, tenemos una granja con animales, re lindo, re lindo lugar. Tengo amigos que viven ahí que ya les dije que iba a ir y los iba a ir a visitar. Antes de que pasemos a hablar de estilo Pilar de este año, te pregunto, ¿qué es estilo Pilar? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Para quiénes recaudan? ¿Cómo es la cuestión institucional de estilo Pilar? Bueno, nosotros somos amigos del Pilar, que somos una asociación civil que es la que organiza la exposición estilo Pilar. O sea, que estilo Pilar es el medio para un fin. El motor que nos mueve y que nos hace hacer todo esto es poder dar ayuda a los chicos que más necesitan en tratamientos ontológicos. Así que les damos becas para que ellos se atiendan y puedan poner a punto sus bocas. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque, por ejemplo, Casa Foa también tiene, Casa Foa se... Hostalmológico es. Claro, hostalmológico también. Pero ustedes, ¿y cómo es ese proceso? ¿A dónde se tienen que atender? ¿Cómo, dónde ayudan ustedes? ¿Dónde colaboran? Bueno, nosotros tenemos becas que les damos a los chicos que se anotan. Tenemos los consultorios que funcionan en el edificio Los Bomberos de Pilar. Hoy se llaman. Y ahí las mamás pueden pedir una cita para que... Pedir una entrevista para que a los chicos los puedan becar y los atiendan y dejarles las bocas a punto y, bueno, y así que puedan seguir con un tratamiento. ¿Cuál fue el pasado que no pudieron organizar Estilo Pilar? Bueno, la última que hicimos en el Naudir fue post-pandemia y, bueno, después no es tan fácil conseguir un lindo lugar como el que estamos ahora. Así que eso hizo que se demorara un poquito. Pero, bueno, fue como un relanzamiento de Estilo Pilar. Un poquito ahora de este año. Contanos ahí en Pilar A. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué visitas se puede hacer? ¿Con qué te encontrás? ¿Quiénes se están exponiendo? Bueno, vos sabés que Estilo Pilar es una exposición de interiorismo, paisajismo, arte. Tenemos pintura, instalaciones artísticas, unas esculturas que no vas a poder creer lo que son. Tenemos también lo que es un paseo de compras. Tenemos gastronomía. Este año tenemos una granjita con animales cabritas, ovejitas para los más chicos. Así que la propuesta es muy variada. Y, bueno, lo que vas a poder ver es todos los diseños de arquitectos, interioristas, paisajistas, y, bueno, todos los productos que los emprendedores tienen para ofrecer en el paseo de compras y en lo que nosotros llamamos el paseo verde. Sí, en el 2021 me encantó ir. Hicimos el programa desde ahí, me acuerdo. Pero, bueno, ahora, ¿cuánta gente esperan recibir? ¿Cuántas han ido hasta ahora? Hace poco que están, hace una semana que están, ¿no? Sí, arrancamos la semana pasada. Todavía números, no, la verdad, no sabría decirte, pero hoy vino mucha gente. Lo que pasa es que el predio es muy grande y da para recorrerlo y para volver también. Esperamos mucha gente, la verdad que sí, porque hicimos una inauguración, hicimos la inauguración el 11 de octubre a la tarde, y vino muchísima gente, vinieron más de 3.000 personas, y, bueno, y eso ayudó un montón para que se comente y que atraiga mucho, mucho público, porque la verdad que está muy, muy linda la expo. Totalmente. Y contame de tus compañeras, ¿quiénes son las señoras del Pilar ahí? ¿Quiénes son? Las familias del Pilar, sí, sí. El año pasado vos entrevistaste también a Aidee Burgueño, que es la presidente de Amigos del Pilar. Después están Mercedes Pérez y Merci Menditegui, que junto con Aidee son las más antiguas de la comisión directiva. Y después estamos las nuevas, que nos sumamos en este último tiempo, que son Andrea Muñoz, Pilar Díez, Paco Cucurec, Cecilia Castro y yo, humildemente. Mirá, ¿y cuántos años hace que está Estilo Pilar? ¿Cuánto hace que se hace Estilo Pilar? Estilo Pilar se hizo la primera edición en el año 1999. Y Amigos del Pilar empezó a funcionar desde 1996. Así que hace más de 20 años estamos en este año. Mirá vos, ¿y qué haces? ¿Se reúnen así cada tanto? ¿Cómo es la mecánica de ustedes? Nuestra mecánica de ir con reuniones semanales durante todo el año, como para ir pensando y proyectando lo que va a ser el evento anual, porque la idea es que sea un evento anual. Este año hemos vuelto a Pilar, que era lo que deseábamos, porque nuestra obra está destinada para los chicos de Pilar. Y bueno, así se va gestando lo que después es una cosa inmensa. Interesante. ¿Cuánto es el predio que ocupan ahora? Porque ahí Estilo Pilar, perdón, Pilar A, es un desarrollo urbanístico. O sea, ¿qué hay? ¿Un jardín, un parque, un campo? ¿Dónde están instalados? Mira, Pilar A es un, como vos decís, es un proyecto urbanístico que tiene distintos barrios, digamos. Esto es algo que se va a desarrollar a futuro, es el casco de un campo que actualmente pertenece a Pilar A y donde van a desarrollar otro barrio más, a futuro. Y son varias hectáreas. Ustedes están entonces en los terrenos de donde se va a desarrollar ese nuevo barrio. Ese nuevo barrio, claro. Nosotros tenemos la infraestructura que existía del campo, es un campo de más de 100 años, las construcciones, la casa principal, algunos gaspones y demás, todo eso se utilizó para mostrar todo lo que es el interiorismo y además incorporamos construcciones modulares hechas con containers y construcciones hechas en madera. Así que bien ecológico también todo. Ah, qué trabajo, qué trabajo que hicieron, ¿no? Y sí, y sí, y sí. Una movida bastante importante, pero bueno, después nos da mucho placer después. El valor de las entradas, si hay charlas, contame un poquitito de los atractivos y las informaciones que necesita la gente como para prepararse e ir. Dale, mira, la entrada general sale 3.500 pesos, los jueves tenemos dos por uno, así que hoy está lleno de gente justamente que aprovecha esta oportunidad. Tenemos además otras promociones. Y bueno, y acá en Estilo Pilar, sí, contamos todos los días, tenemos distintos tipos de talleres y de charlas. Hoy, por ejemplo, hubo uno que participé, que estuvo buenísimo, que era un taller de armado de flores, de ramos florales, que lo organizó una institución. Y bueno, y así todos los días tenemos distintos tipos de charlas o talleres. Están en redes, sí, ¿no? En redes está la información. Sí, en Estilo Pilar está. En las redes está toda esta información. Y además, otra novedad es que en el marco de Estilo Pilar, este año lanzamos Estilo Art, que es una nueva exposición que estamos lanzando, que es exclusivamente de arte. Porque la verdad es que acá la parte artística tiene muchos seguidores y creemos que, bueno, daba para crear algo específico de arte. Así que este año, bueno. Me encanta, me encanta. Qué buena esa movida de arte. Sí, sí, sí. Así que próximamente, hoy la tenemos dentro, lo que es Estilo Pilar, pero ya a futuro vamos a tener una exposición exclusivamente de arte. Así que esa es nuestra gran novedad. Pregunta gastronómica, como queda tan lejos para mucha gente que por ahí, para la gente de Pilar queda cerquísima, para gente que por ahí viene de afuera, se puede comer, se puede tomar, hay locales gastronómicos, sí. Tenemos distintas propuestas gastronómicas. La verdad que es un paseo para pasar el día, sinceramente, porque el lugar es lindísimo, tenemos mucho contenido y tenemos la gastronomía como para hacer un parate y seguir, después de un descanso, seguir recorriendo. Laila, nos vamos a estar viendo, yo te voy a escribir estos días cuando vayas, así que nos encontramos y bueno, charlamos un rato y yo puedo disfrutar de Estilo Pilar. Me encantaría, dale, dale, cuando quieras te esperamos, con los brazos abiertos. Sí, sí, muchas gracias, son siempre tan amables. Te mando un beso y felicitaciones por este Estilo Pilar ahí en Pilar A. Bueno, muchísimas gracias, Macu, te mando un beso a vos también. Un beso, adiós, chao, chao. Chao, chao.